El gerente de personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Ruiz del Castillo, está involucrado en un presunto caso de nepotismo, ya que su pareja sentimental, Luisa Cabeza Rojas, ingresó a trabajar a esta comuna a través de un concurso CAS en la que él hizo la labor de presidente de la Comisión Evaluadora. Una foto y un mensaje colgado en Facebook demostrarían que ambos, si mantienen una relación sentimental. La presunta comisión de este delito se produjo cuando en el mes de abril de este año se lanzó la convocatoria para el proceso CAS número 045-2017-MPT para la contratación administrativa de servicios de operadores de la central de monitoreo de videocámaras y comunicaciones de la MPT. La comisión de evaluación estuvo conformada por Jorge Ruiz del Castillo, gerente de personal en funciones y otros dos funcionarios. En este proceso, el citado trabajador Edil dio el visto bueno para la contratación de su pareja, Luisa Cabeza Rojas. En este medio intentamos recoger la versión de los funcionarios de la Municipalidad de Trujillo. Sin embargo, esto fue imposible. El abogado Manuel Montoya se pronunció sobre este caso y sostuvo que además de nepotismo, existiría negociación incompatible y una grave falta administrativa. Se configura, digamos, un delito de negociación incompatible en la designación de un cargo conforme a la regla del artículo 399 del Código Penal, que es lo que el funcionario o servidor público tiene que, digamos, tener muy en cuenta para los efectos de la designación. Agrava la situación del funcionario y su aparente pareja el hecho de que en la presentación de la declaración jurada sobre la información de parentesco con algún funcionario de la MPT, la postulante no haya aclarado la relación sentimental entre ambos. Actualmente, Luisa Cabeza Rojas se encuentra laborando en la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y no en el puesto para el que concursó.